¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión tenemos preguntas realmente interesantes que estaremos respondiendo a lo largo de este video. Así que sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, comenzamos con la pregunta de Joaquín que nos dice, Hola Pokedramis, preguntas son... Número 1, ¿Crees que Juta pueda tener los poderes de Gojo si Rika come una parte de su cuerpo? Y bueno, la verdad es que esta pregunta es interesante. Hasta el momento no sabemos si Juta puede copiar el infinito, ya que vendría a ser una técnica heredada del clan Gojo, y además siendo una de las más poderosas, por lo que no sabemos si tenga alguna restricción al respecto. De cualquier forma, Juta ya copió otra técnica heredada, la cual es el discurso maldito de Inumaki, por lo que técnicamente, conforme a lo que sabemos, Juta sí tendría que ser capaz de copiar el infinito. El único problema es que el infinito libera su verdadero potencial con los seis ojos, y este aspecto honestamente no creo que pueda ser copiado, ya que no sé si lo podemos catalogar como tal como una técnica maldita. Por lo que a pesar de que Juta copiara el infinito como tal, requeriría de los seis ojos para tener un control correcto de la técnica, y liberar así un potencial similar al de Satoru. De cualquier manera, sin duda alguna, en un futuro me encantaría ver a Juta peleando con el infinito de los seis ojos, creo que sería algo completamente brutal. Obviamente habría que justificar algunos aspectos, pero sin duda me parecería increíble. Y ahora sí pasamos con la segunda pregunta de Joaquín que nos dice, ¿Crees que si Higuruma expande su dominio y le da la pena de muerte a su cuna, sea la espada o algún castigo nuevo? Y bueno, la verdad es que todavía no hemos visto mucho del dominio de Higuruma en acción, por lo que de primera instancia yo creo que tendría que ser la espada, aunque también es probable que de acuerdo al crimen cometido, el castigo pueda ser mucho mayor, y de esta manera Higuruma reciba armas incluso más poderosas. Eso sin duda alguna sería interesante, pero de cualquier forma una teoría que he visto mencionar es que tal vez Higuruma no pueda cumplir con la pena de muerte y la espada del juicio se le vea a Itadori, creo que ese sería un aspecto realmente interesante. Y bueno, por último Joaquín nos dice, ¿Crees que haya otras peleas aparte de las de su cuna y Kenyaku, Yuta, Maki y Hakari, etc.? Y bueno, la verdad es que en la portada de hace poco vimos a los personajes principales, es decir, Hakari, Maki, Yuta e Itadori, por lo que particularmente creo que esos cuatro personajes van a acarrear los cuatro escenarios principales que vamos a ver en el final de Jujutsu Kaisen, aunque supongo que es muy probable que estos no peleen solos, por lo que podrían tener refuerzos. Por otro lado también se nos aclaró que los hechiceros tienen pensado que muchos de ellos no van a pelear, obviamente porque no tienen el nivel suficiente y serían simple carne de cañón, pero directamente Kenyaku no piensa lo mismo, ya que él necesita esa carne de cañón, por lo que yo sí creo que en algún momento del arco Kenyaku va a obligar a todos a pelear. No estoy seguro que se le dé mucho enfoque a esas peleas, pero al menos algunos capítulos de cómo los otros hechiceros reaccionan a la amenaza de Kenyaku, tal vez con maldiciones o algo por el estilo, creo que sí tendremos, ya que hay varios personajes de primer grado que en serio me gustaría ver en combate. Pero bueno, pasamos ahora con la segunda pregunta, ¿qué nos dice? Realmente son tres preguntas, bueno, la primera, ¿crees que Maki se enfrentará a Toji o a Sukuna? Y bueno, la verdad es que esta es una pregunta un tanto extraña, ya que hay que suponer muchas cosas. De primera instancia yo casi descartaría a Sukuna, no veo mucho a Maki enfrentando a Sukuna, obviamente si este sigue derrotando a sus adversarios, Maki tendría que entrar a pelear en algún punto, pero no creo que sea su rival. Por otro lado, hablando del aspecto de Toji, honestamente me muero de ganas de ver un combate de Toji contra Maki. No sé si esto sea posible, pero bueno, Toji ya revivió una vez, así que ¿por qué no hacerlo una segunda vez? Sobre todo porque creo que este versus podría ser extremadamente interesante, duelo de fuerza física a todo lo que da. Pero bueno, creo que muchos tienen sus apuestas en Toji, por lo que no sé qué podría pasar. Imagínense que a final de cuentas Maki demuestra ser más poderosa, creo que el fandom se enojaría por la derrota de Toji. Así que no estoy tan seguro de que lo integren, y sobre todo también integrarlo como villano. Creo que también un regreso de Toji, pero ahora del lado de los hechiceros, sería bastante interesante. Además, este regreso de Toji podría ayudarnos a revelar cuál es su verdadero potencial si es que lo lanzan contra un enemigo realmente poderoso. Pero bueno, siguiendo con las preguntas nos dice, ¿Crees que Takaba venza a Kenyaku? Por supuesto que no, este es el resultado menos probable de este combate. Sin duda alguna, yo veo que las posibilidades de que Takaba venza a Kenyaku son prácticamente nulas. Puede ser que nos sorprende de alguna manera y lo logre nerfear o lo ponga contra las cuerdas, pero a final de cuentas, Kenyaku y el guión lo van a salvar. Sin duda alguna, Kenyaku no va a ser derrotado por un personaje secundario. A pesar de que sí vimos el pasado de Takaba, creo que esto no es posible. Literalmente veo mucho más probable la teoría del cambio de bando de Takaba y hacerse compañero de Kenyaku a que Takaba pueda vencerlo. Y por último, la tercera pregunta nos dice, ¿Podría Yuta hacerle un poco de pelea a Sukuna? Pues claro que sí, básicamente él es el que sigue en nivel de poder, tal vez equiparable a Kenyaku. Pero bueno, si te refieres al Sukuna original, la verdad es que la batalla estaría extremadamente complicada. Creo que Yuta es de los que más podría soportar, sobre todo después de ver a Satoru Goujo pelear. Creo que él va a sacar muchísimas referencias de esa pelea y aprender técnicas, por lo que para este punto de la historia, Yuta sí podría hacer mucho más cosas. Además, en este momento, con un Sukuna sin dominio, yo creo que incluso Yuta podría derrotarlo. Obviamente debido a que Yuta se está guardando para Kenyaku, eso pienso, es que no lo mandaron con Sukuna. Pero sin duda alguna, creo que Yuta sí podría ganar. A menos de que Sukuna ya pueda liberar su dominio, es como ahí si las cosas estarían realmente complicadas. Pero bueno, pasamos con la tercera pregunta de Cristóbal Taiba que nos dice, Hola Dioses, esperando que estén bien, tengo dos preguntas. Número 1. ¿Qué pasaría si Takaba se vuelve aliado de Kenyaku? Yo lo vería como el peor resultado posible, y de ser así, ¿quién podría enfrentarlo? Como ya mencioné hace un momento, yo creo que Maki podría ser una opción, debido a que ella todavía no tiene un rival establecido. Es decir, a menos de que apoye a Yuta en su batalla con Kenyaku, directamente no se le ha presentado un enemigo, por lo que tal vez Takaba podría ser una opción. Obviamente creo que Maki no tiene mucha afinidad a la hora de pelear contra Takaba, pero bueno, cuando se nos explique mucho más sobre la técnica maldita de Takaba, tal vez Maki a final de cuentas sí puede hacer un buen counter. Aunque también Ángel podría ser una opción, obviamente se dijo que ya no iba a salir a pelear, pero fue su idea el mandar a Takaba, así que tendría que hacerse responsable de sus decisiones. Y bueno, pasando con la segunda pregunta de Cristóbal nos dice, ¿Cómo crees que sea el ser que creará Kenyaku con la asimilación? ¿Será con o sin inteligencia, débil o fuerte, o incluso con o sin forma física? Saludos desde Chile. Y bueno, la verdad es que me planteas una pregunta bastante interesante. La única referencia que tenemos acerca de este ser supremo es en la imaginación de Kenyaku, donde parece una enorme criatura con forma de insecto en el cielo. Supongo que esa es la ideología principal de Kenyaku, pero particularmente a mí no me gustaría tanto una criatura de gran tamaño, preferiría que de alguna manera logre compactarse, ya sea que Kenyaku elija un recipiente como Itadori o su propio cuerpo, creo que me gustaría mucho más de esa manera. Ahora por otro lado también, hablando de la inteligencia, creo que ese es un atributo muy importante en las peleas de Jujutsu Kaisen, así que sin duda alguna me gustaría que ese ser fuera muy inteligente. O al menos tal vez le dieran la capacidad de aprender a un ritmo acelerado, por lo que tal vez en un principio no fuera la gran cosa, pero segundo a segundo su habilidad e inteligencia con la energía maldita fuera aumentando a niveles supremos. Y por último, si débil o fuerte, obviamente creo que esa criatura va a ser fuerte, tiene una cantidad inmensa de acumulación de energía maldita y lo que le falta, por lo que sin duda alguna creo que sí se posicionaría como el ser más poderoso de Jujutsu Kaisen, o al menos dentro de los más poderosos. Yo creo que podría equipararse a su cuna sin ningún problema, o incluso superarlo. Pero bueno, ahora pasando con la cuarta pregunta de Christopher Vázquez nos dice, Hola Pokedras, saludos desde República Dominicana, muchos saludos. Me hubiera gustado ver a su cuna utilizando el dominio de Megumi completo, ¿qué efecto crees que tendría? Yo diría que es como el de Dagon, con golpes seguros de los Chikigamis. Y bueno, la verdad es que esta pregunta ya me la habían hecho antes, pero directamente leyendo algunos comentarios, creo que entendí algo sobre los dominios combinados, aunque no estoy muy seguro si será cierto, ya que una de las dudas más grandes que siempre tuve fue el dominio de Kenyaku. Debido a que prácticamente podemos confirmar que el dominio que utilizo contra Yuki es su dominio propio, es decir, el de los úteros malditos. Pero la técnica que utiliza para el golpe seguro es la técnica de antigravedad de la madre de Itadori, por lo que básicamente en ese punto está combinando su dominio con otra técnica. Es decir, por lo que entiendo, el dominio podría ser particular de cada ser, tal y como se nos había establecido. Pero cuando tienes más de una técnica maldita, puedes utilizar el golpe seguro para cualquiera de esas técnicas. Es decir, en el caso de Kenyaku, él podría utilizar también el golpe seguro, tal vez con las maldiciones de Geto, como vimos con la gravedad, e incluso con su propia técnica original, que probablemente tenía que ver con el cambio de cerebro, además de algunas otras que pueda tener. Por lo que ahora sí, en el caso de Sukuna, supongo que el relicario maldito seguiría siendo su dominio principal. Pero él podría utilizar el golpe seguro, ya sea para su técnica de corte o para los Shikigamis de las 10 sombras. En este caso, tal vez tu ejemplo podría tener razón. Es decir, los Shikigamis impactarían directamente al adversario mientras se encuentre en el dominio. Ese sería su golpe seguro. Y honestamente, me encantaría ver a Sukuna peleando a plenitud una vez más. Aunque no sé si vaya a poder, ya que creo que no hay adversarios que puedan rivalizar con él, a menos de que el power-up de Hitadori realmente nos sorprenda. Y bueno, ahora pasamos con la quinta pregunta, que es de Manuel Fernando y nos dice, Hola Pokedras, saludos desde Colombia. Mi pregunta es, ¿Crees que Sukuna logre conocer la maldición que quiere crear Kenyaku? ¿Y si es así, esta creación tenga el nivel para derrotar a Sukuna? La verdad es que creo que en el directo pasado hablamos precisamente de esto, y es el hecho de que Sukuna pudiera llegarse a encontrar con este ser supremo. Es decir, suponemos que nadie puede derrotar a Sukuna y a final de cuentas, Kenyaku cumple su objetivo. Por lo que el ser supremo se encuentra con Sukuna. Y de esta manera se establece quién de las dos criaturas es la más poderosa. La verdad es que a pesar de que sería el final malo para Jujutsu Kaisen, porque todos morirían, me encantaría ver de verdad una batalla entre estos dos seres. Simplemente por establecer quién será el nuevo rey de las maldiciones. Sería completamente glorioso. Imagínense ese final. Tal vez con el ser supremo con la cabeza de Sukuna estableciendo el comienzo de la nueva era. Sin duda alguna podría ser tremendo. Pero bueno, continuamos con la sexta pregunta de El Carrera que nos dice, ¿Hitadori podría heredar la técnica de manipulación de sangre? Ya que en la portada a color se puede notar el puño rojo como el puño de sangre de Shoso en Shibuya. Saludos. Y bueno, la verdad es que vi esta teoría y sin duda alguna hay grandes posibilidades. De hecho ya habíamos mencionado algo al respecto, aunque no directamente con la técnica de sangre. Y es que en alguno de los capítulos anteriores se intuye que a final de cuentas, Itadori comió el resto de úteros malditos, siendo sus propios hermanos. Ya que a final de cuentas, Shoso le dice que sus hermanos vivirán dentro de él. Pero hay que recordar que prácticamente todos los úteros malditos, a excepción de Itadori, tenían la técnica de manipulación de sangre. Esto porque fueron creados por el mismísimo Noritoshi Kamo que tenía esta técnica. Así que creo que sí habría grandes posibilidades de que Itadori herede la técnica debido a haber consumido a sus hermanos. Y bueno, también algo que me habían comentado es que el clan Noritoshi también debería tener una técnica con mucho potencial. Siendo que se nos ha comentado que la técnica de manipulación de sangre es la más poderosa del clan, sin duda alguna este tiene que tener algún potencial oculto, ya que por ejemplo en el clan Goujo tenemos al infinito y en el clan Zenin tenemos las 10 sombras. Por lo que si la contraparte del clan Kamo es la manipulación de sangre, yo creo que sin duda alguna esta técnica debería tener un potencial también muy grande. Tal vez esta técnica tenga un problema similar al del infinito, y es que no puede sacar su máximo potencial con cualquier usuario, por lo que se requiere algo para complementarla, como serían los 6 ojos. Y ese algo tal vez Itadori pueda darlo. Creo que esa posibilidad sería muy interesante. Honestamente en este punto no se me ocurre cuál podría ser el máximo potencial de la manipulación de sangre, pero creo que una de las grandes restricciones de esta técnica es que solo puede manipular su propia sangre. Creo que sería interesante que el usuario también pudiera manipular la sangre de otros. Eso la haría una técnica muchísimo más rota. De hecho justamente acabo de ver Gen B, una serie que sin duda se las recomiendo, y ahí vemos el potencial de la manipulación de sangre. Por lo que si esta técnica se trata correctamente, podría ser una verdadera locura. Pero bueno, ya veremos qué desejeje ante esto. Y bueno, continuamos con la séptima pregunta, que es de Jonathan Schiffer, y nos dice, Saludos dioses, espero que se encuentren bien. Mis preguntas son, Número 1, Yuji podría tener más de una técnica maldita, suponiendo que se adapte a la técnica maldita de su cuna, como lo mencionó Gojo en algún punto de la historia. Y bueno, la verdad es que creo que hay muchas posibilidades de que esto pueda ocurrir, ya que justamente estamos hablando de la técnica de manipulación de sangre, que podría venir directamente de sus hermanos. Pero también como lo mencionas, se estableció que Itadori podría asimilar las técnicas de su cuna, y esto a final de cuentas nunca ocurrió, pero creo que hay muchas posibilidades de que pase. Además de que también el hecho de que se nos haya revelado la técnica de la madre de Itadori, es decir, la antigravedad, se me hace muy sospechoso, ya que esto nos puede dar la clave de que tal vez esta técnica desde siempre fue la técnica original de Itadori, debido a que las otras dos técnicas serían aportadas por sus hermanos y su cuna. Así que a final de cuentas, Itadori podría terminar con tres técnicas malditas diferentes. Así es, podría pasar de no tener ninguna a tener tres al mismo tiempo. Pero tomando en cuenta el hecho de que los últimos adversarios, al parecer, poseen múltiples técnicas malditas, como sería su cuna, a Kenyaku y Yuta, creo que lo justo es que Itadori también pueda tener más de una técnica. No lo sé, tal vez sería un power-up bastante loco, pero posibilidades sí que hay. Y ahora pasamos con la segunda pregunta de Jonathan que nos dice, ¿Quién será el próximo apoyo en entrar al combate con su cuna si Higuruma cae en combate? ¿O este con Itadori serán un dúo fijo para derrotar a su cuna o debilitarlo? Y bueno, particularmente, yo creo que Higuruma sí va a morir, aunque probablemente le deje un nerfeo a su cuna. Por otro lado, hablando de posibles refuerzos para Itadori, creo que uno de los más claros sería Shoso. Sin duda alguna, al ver que Itadori se encuentra en peligro, creo que Shoso saltaría al combate. Ese sería un refuerzo casi confirmado. Por otro lado, yéndonos con personajes que ni siquiera hemos visto, pero que tengo fe, podría ser el mismísimo Aoi, Toudo, que también es uno de los hermanos. Imagínense que al final, los refuerzos de Itadori son Toudo y Shoso. Los tres hermanos se reúnen. Incluso podría ser que Toudo y Shoso declaren que entre ellos también son hermanos, al ser hermanos de Itadori. En serio, me encantaría ver a este grupo peleando contra su cuna. Y bueno, por último, aunque es porque sigo teniendo fe hasta el último segundo, es la reaparición de Novara. Creo que para tener esperanza sobre el regreso de Megumi, Novara podría ser una clave muy importante. Así que sí, creo que Novara podría ser una opción de refuerzo. Aunque ella rompería un poco lo del club de los hermanos. Pero bueno, ahora sí pasamos con la última, pregunta que es de J-Mat y nos dice, hola dioses, un saludo, espero se encuentren bien. Es mi primera vez preguntando, excelente, qué suerte tienes. Y número uno, sé que Yuta tiene destinado a Kenyaku, pero ignorando esto, ¿cuál creen que sea la razón de que no estén aprovechando a Yuta con la técnica de ángel que dañó a su cuna? Y bueno, como dije, a mí también me extraña muchísimo que Yuta no saltara contra su cuna, ya que parecía ser el personaje obvio después de Kashimo. Pero hay que recordar que lo que estamos viendo con Kenyaku, es momentos antes de que Kashimo sea derrotado. Por lo que yo creo que algo muy importante va a pasar en esa pelea, para que Yuta se vea obligado a ir con Kenyaku, y el último recurso para enfrentar a su cuna, sea Itadori con Higuruma. Ya que particularmente para mí, Yuta sí era el indicado para seguir peleando contra su cuna, debido a que todos están conscientes que él es el enemigo más peligroso. Es decir, a pesar de que Kenyaku es fuerte, si un buen número de hechiceros se reúne, tal vez pudiera derrotarlo. Pero con su cuna es completamente diferente, ahí se necesita un nivel bastante elevado para poder enfrentarlo. Y bueno, a final de cuentas, la teoría de que Takaba cambie de bando, podría ser una de las razones por las que Yuta tomó la decisión, de ir a pelear con Kenyaku, sabiendo que ya unido con Takaba, la amenaza era demasiado grande, y él era el único que podría detenerlo. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, y qué es lo que hace Kenyaku, para que Yuta no se dirija con su cuna, ya que yo también creo que Yuta pudo haberlo derrotado. Y bueno, ahora pasando con la segunda pregunta, nos dice, ¿creen que Yuta sea capaz de usar la técnica de Takaba, en tal caso de que no sea simplemente que algo le parezca gracioso, ya que al proteger, la confianza de Yuta es bastante? Y bueno, otro de los factores por los que Yuta podría llegar a ser uno de los personajes más rotos de todo Jujutsu Kaisen, y es que la restricción para copiar una técnica no es tan compleja, honestamente creo que se debería establecer un límite para Yuta, y si no se establece, él podría copiar técnicas bastante importantes, como lo mencionas, la de Takaba podría ser clave, también la de Ángel se me hace una técnica muy importante para que Yuta copie, además del infinito que comentamos anteriormente, es decir, si no se establece un tope para Yuta, a final de cuentas, podríamos tener al mismísimo All for One de Jujutsu Kaisen, con un montón de técnicas a su disposición, obviamente controlarlas y dominarlas sería lo difícil, pero creo que Yuta podría tener ese potencial, además de que tampoco serían todas las técnicas, sino solo aquellas que podrían ser útiles para obtener la victoria. Pero bueno, ahora sí, de esta manera terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a TheLocoStip, DrBlastoys, Orlando, SalcojoGamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar de Villón de Erlauti, Félix Dante, Jaciel GL, Caboyat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.